La muy esperada producción de TV8, Tuzak, ya está en marcha, y estará protagonizada por Akin Akinosu, Ben Suzoral, Talat Bulut, y Rizako Yolu. Esta serie será dirigida por Aitaj Yichek, y está escrita por Elen Campolat, Aichen Urchik. Conocida también como La Trampa, esta serie tratará sobre la historia de un hombre que ha jurado vengarse de una familia rica y poderosa que cambió el destino de su familia. Ante este destructivo plan de venganza, en el que ha trabajado durante años, la inteligente y fuerte hija del enemigo se convertirá en un acertijo para él. Akin Akinosu, quien interpreta el papel principal en la serie, y es esperado ansiosamente por millones de fanáticos, interpretará a un abogado llamado Umut, Ben Suzoral será su compañera protagónica, y personificará a una joven de nombre Chichek, Talat Bulut será un hombre fuerte en los negocios de nombre Aslan, Rizako Yolu será el hijo mayor de Aslan de nombre Guban, y As-Yang Konia le personificará a Mete, el hijo menor de Aslan, un chico guapo e inteligente, pero que se mete en muchos problemas porque es virtuoso y franco. En el elenco también se incluye actores como Ilaida Chemik como Luna, quien es el amor y amante prohibida de Aslan, una chica hermosa, inteligente y muy terca. Con Urgur más como Ali Unkaker joven y exitoso, Naz Gotan como Chifay Che, Emir Benderliolu como Mahir el hermano de Umut, Eilul Susapan como Umay, la hermana menor de Umut y Mahir. Ibrahim Shahin como Ibrahim, el padre de Umut, y Gamse Suner como Rachan, la tía de Umut quien lo ama como a su propio hijo. Ella es la única hermana de Ibrahim. Según las últimas confirmaciones esta serie se espera se estrene en esta temporada de otoño 2022, para finales de septiembre o principios de octubre. Conoceremos las vidas de Umut, Mahir, Yumai, tres hermanos a quienes les quitaron su infancia. En un mundo donde es difícil saber quién es bueno y quién es malo, qué es real y qué es falso, estos tres hermanos, unidos por un objetivo común, descubrirán que no están tan conectados como pensaban. Por otro lado, los hermanos Gunech, Guban y Mete, que aman a su padre Aslan, y la cómoda vida que poseen, se unen contra un enemigo común. Y es que mientras Umut busca vengarse de la familia que odia, su mayor conflicto será Gunech, de quien se da cuenta de que es el amor de su vida a medida que la conoce. Mientras tanto, Gunech, que conoce a Umut como un abogado llamado Chinaril Mas, sin saber cuál es su verdadero objetivo, dejará el destino de su familia, y el de ella misma en manos de este hombre del que se enamora. No se la pierdan. Estén pendientes a los próximos videos donde les estaremos informando sobre los detalles de esta nueva producción que veremos por TV8 muy pronto. Les agradecemos compartan con nosotros sus opiniones sobre esta nueva historia, y los actores que forman parte del elenco de esta serie. Los invitamos a unirse a este canal, y a pulsar la campana de notificación para estar enterados de las curiosidades de sus series turcas preferidas. Hasta la próxima.